Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, nos encontramos aquí nuevamente aquí en San Mateo para llevarles un poquito de video acerca de este gran día, 17 de marzo del 2021, ya que hoy se entregó el apoyo que se le da a los adultos mayores y aquí nos encontramos para llevarles un poquito aquí de las personas que nos vayamos a topar, saludarlas y pues claro, ya saben ustedes que siempre pues mandan saludos. Yo soy Alma y esto es Así se vive en el rancho. Hola de nuevo, como les comentaba anteriormente, estamos aquí en las instalaciones del domo de aquí de la cancha en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas porque el día de hoy se les entrega a los adultos mayores ese apoyo que se les da cada dos meses. Ahorita observamos aquí que están reunidos, hace rato temprano se les entregó a las demás comunidades. Aquí se arrima gente de caracoles, los sauces, peñitas, salitre, la cadena, la calera y me parece que hasta Jamaica, así es que aquí andamos un ratito grabando para saludar a la gente. Si ustedes se fijan, pues estamos acá en la parte de arriba porque tal parece que no hay permiso para meterse exactamente hacia donde están los adultos mayores y además pues para protegerlos, también para eso evitamos más conglomeraciones. Aquí estamos también donde está la trilla, ahorita vamos a dar una pasadita aquí por los diferentes puestecitos que se colocan aquí para servirle a los adultos mayores algún servicio. Vemos a lo lejos que está Reyes Chaires, ahorita vamos a pasar por ahí y algunas otras camionetas que pues vamos a ir a saludarlos para ver qué nos ofrecen. Miren aquí en los escalones de la trilla, pues es lo más que nos podemos arrimar amigos porque por seguridad de los adultos mayores. Vemos que aquí andan los elementos de la Guardia Nacional vigilando que todo se realice con orden. Aquí está el filtro para entrada de los adultos mayores con gel antibacterial. observamos que pues hay puras personas, ahorita adultos mayores de aquí de San Mateo porque como les decía, ya temprano las comunidades recibieron su apoyo y ahora es turno de San Mateo. Estamos acá todavía en lo que es la trilla, mirando hacia arriba, una vista panorámica de cómo se observa desde aquí. Seguimos y aquí observamos amigos que pues está la Guardia Nacional, como ustedes ya pudieron observar. Aquí vamos rumbo al puesto de Reyes Chaires que lo miramos ya desde lejos, muy conocido porque pues su lona azul es muy llamativa. Vamos a ver a quién saludamos, a quién dirige algunas palabras al canal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué hablas? Hola, buenas tardes. Aquí andamos grabando, mire un ratito. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, ya algún tiempecito grabamos aquí con Reyes Chaires un video acerca de su granja que tiene aquí en San Mateo. Si no lo han visto amigos, los invito a que lo hagan. Miren aquí el puestecito, muy ordenado, muy bien establecido. Aquí como les decía, los adultos mayores pues hay algunos que necesitan algún servicio. Aquí los Reyes les vende bien comida para que puedan comer aquí los adultos. Acá al pie de la hacienda se observan algunos puestos. Vamos a ir a ver qué ofrecen. Acompáñenos. Buenas tardes. ¿Qué venden? Miren, vendemos nieve. Nieve. ¿Está bien si los grabo para el canal? Nieve de frutas naturales. La patrona. ¿De qué que tiene? Tenemos mango, fresa y piña. Ponése fija o más. Ándale. ¿Aquí lo tiene en la hielera? Sí. Sí, ahí. Sí. Ahorita le preparo una para que vea. A ver, déjese lo grabo, eh, para que toda la gente vea. Sí. Voy a cobrar. Es de frutas naturales eso. ¿Qué sabores son? Piña, mango y fresa. A mí me da uno de fresa. ¿De fresa? Bueno, así como el de ella. ¿Combinado? ¿Le podemos ponerle dos? De los tres se puede combinar. ¿Sí? ¿Le podemos así de los tres? Bueno, a mí también. Gracias a usted. Gracias, que les vaya bien. Vente, mija, ahorita te lo doy. Es que se me fue. Ándale. ¿Le pongo chamoy? No, no es el grosor. El chamoy, ¿verdad? Mija, ¿de qué sabor te lo doy? De pura fresa. Ándale. Tiene allá en la cadena su tiendita, por decirlo. Sí, tenemos como así. ¿Así diario? Ahí la preparamos, sí. Por medio litro, por litro, por litro, por pedido. ¿Le pongo chamoy, mija? ¿Y quién es la mera mera de la receta? ¿Ella o usted? Es la receta de mi papá. Oh, ya ve que ahí éramos de caracoles las dos. Sí, mi papá fue el que me pasó la receta. Y la máquina también. ¿Y qué ha sido de su papá, por cierto? Mire, allá vive en Chicago. Oh, no, pues qué bueno. Ellos allá viven. ¿Y Lourdes? También. Todos están ahí en Chicago. ¿Cómo ven? No, no, ahí cuando les hablen me los saluda mucho. Ya ve que Lourdes y yo siempre juntas en la escuela. En la escuela. De su parte, muchas gracias. Ándale. Aquí un ratito para el canal. ¿Verdad? Para que toda la gente vea lo que saben ustedes hacer. Ah, sí. ¿Dejo en coche, amor? Sí. Así es. Sí, el día que gusten ahí. Ahí en la casa tenemos, o por pedido también. Ándale. Para las fiestas, también sabemos surtir. Como cuando tienen fiesta como de los niños, ¿verdad? Fiestitas infantiles o algo. Ándale así. Bueno. Un postrecito que sea la nieve. Manden un saludo porque ya nos vamos. Sí, un saludo para... Un saludo para todos los que nos están viendo. Ándale. Para nuestras familias de Chicago, de Kentucky, de California. Nuestros clientes. ¿Tienen muchos clientes? ¿Sí van y les piden? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y cuánto tiene que ya tienen aquí su nevería o bueno, sus raspados? Desde el año antepasado. El año pasado, por cuestión de la pandemia, no trabajamos. Ajá. Se ponía a trabajar, pero sí. Bueno. Sí, ahí la llevamos. Pues ándale, pues, muchas gracias y vamos a ir a disfrutar de la nieve. Sí, ojalá y les guste. Ándale. Aquí ya le dimos una probadita, amigos, a nuestra nieve. Créanme que en realidad, se los digo, se las recomiendo muchísimo. El sabor mango está tan delicioso que nunca los había probado, pero en realidad me encantaron. Aquí seguimos un ratito más, aquí en San Mateo, mirando el día de hoy que están entregando el apoyo a los adultos mayores. Continuamos acá rumbo al jardín. Quiero decirles que si ustedes observan que andan ahí unos muchachos con chaleco así color cremita, les nombramos servidores de la nación. Son las personas que se encargan aquí de dirigir todo este tipo de entregas que se hacen. Iniciaron al momento del cambio de gobierno y es por eso que ellos son los que vienen de Valparaíso directamente a hacer estos pagos. Son los servidores de la nación. Les mandamos un saludo a todos, por cierto. Un saludo para todos, amigos, todos ustedes que nos están mirando. Aquí nosotros desde San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, llevándoles un ratito para que ustedes vean a sus familiares y a sus seres queridos. En este momento pues ya casi se está terminando esta entrega de apoyos y pues un ratito andamos aquí saludando a la gente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, aquí andamos grabando un ratito. No, está bien. ¿Cómo ve? Si quieren mandar algún saludito, ya saben que los van a ver hasta donde estén. Un saludo para mis hijos. Oh, ¿dónde están sus hijos? Ándale. Diga. Los quiero mucho. Ay, qué bonito. Los quiero mucho a ellos. A mis nietas, a mis nueras también. ¿Van a venir para Semana Santa? Dijo Toño que a lo mejor fácilmente que sí venía. Luis dice que sí le dieron dos semanas de vacaciones. Eh. Que sí iba a venir una semana. Y voy a comprar la carne porque me voy a visitar. Sí, sí, ándale. Ándale, Toñita. ¿Qué vas a encontrar? A ver, dime. Carne. Ya, ya le dio vergüenza, ¿verdad? No. No, que no te dé. No, ¿por qué no? Sí. Bueno, ¿y cuánto tiene que no vienen sus muchachos? No, pues apenas... Toño tiene que... Un mes que vino. Ah, pues no. Otra vez que nos dieron la vida. Eh. Vino de carrera, vino de... El viernes y se dejó el domingo. No, pues bueno, si quiera le echa su vueltecita. Viene ahora en Semana Santa. Eh. Sí le dan vacaciones al cada año, pero... Dice que a veces le dicen así en la empresa. Si quieren ir a vacaciones o quieren trabajarlas. Lo que dice él, no, yo las trabajo. Oh. Y ya se queda trabajando. Y no viene de vacaciones. Eso sí. Eso es que también la gente que necesita. Tienen su familia y tienen que trabajar para ella. Y sí. Por eso le digo. Bueno, pues les mandamos un saludo desde cualquier lugar que anden ahorita. Ya ve que a veces por ahí ponen el celular mientras descansan o... Ellos saben más que nosotros. Eh. Que hay aquí. No, sí, es cierto. Bueno. Ándele, pues. Que se cuide nomás. Y sí. Eso es lo que les pide uno también. Eh. Ándele. Nos vemos, eh. Gracias, Lorena. Ándele. Ándele. Pues Estela anda huyendo de mí. No, es que voy a traer carros. ¿Usted también, Lupe? No, voy a ver. Esté, déjela. Mire, a doña Lupe lleno. Ya ve, doña Lupe. ¿Dónde vas? Ella tiene patita. ¿Luchera? Sí. ¿Se vino a vender, Lupe? Sí, mire. Está mi bolsa, Lupe. ¿Eh? Está mi bolsa. Ah, ahí voy. Aquí, mientras tanto, seguimos observando y vean aquí los juegos donde los niños les gusta divertirse, aunque lamentablemente nada más está la resbaladilla y este sub y bajas. Ahí faltan los columpios, pero bueno, los niños se divierten a lo grande. No, 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 no. De la cadena, así está uno por ahí. Sí, de San Juan, al otro lado del lienzo. Entonces ahí están los colos con agua sin gozo, nos metían hasta adentro. Y luego nos vienen a abrir unos buisajes. Para que manden saludos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues sí, que en nuestro camarote están mirando allá. No, pues qué bueno que estén aquí mirándolos y que estamos bien, ¿verdad? No, sí, sí, sí lo miraban el día que dios, ya fuera la mitad que fuera. ¿Eh? Ah, sí anduve aquí grabando un ratito la danza. Fíjese que las historias de Leno están muy interesantes. ¿Sí? Sí. ¿Y eso qué le faltó? No. No acabó. Pues es que ellos cuando, cuando estaban chiquillos, pues siempre los sacaban más los maestros a conocer y todo eso. ¿Verdad? Como que se criaron acá afuera, por decir, no, no más dentro de los salones. No, los sacaron. Pues ya ve que los salones estaban aquí. Sí. ¿Aquí? Aquí están, yo también aquí estuve en la escuela, nada más que yo no aprendí con pata de sangre. Oh. Pues sí, yo no estuve en la escuela. ¿Cuál salón era el suyo? Este era allá para la de abajo. Oh, de los de A. Sí, de los de A. ¿Y qué era antes aquí, donde está ahorita la funeraria y la biblioteca? De los salones. ¿Pero como de quiénes? Como... De los tres grados, de los cinco, de los seis. Eh. Sí, ahí hacían los bailables y todo. Ahí era de él. Salones como hasta de 50, 60 niños. Ay, había mucha familia en antes. Ahora ya se acarga, ¿no? Sí, sí. Ya. Ya ni quedan, ¿no? Déjenos darnos una vueltecita, a ver qué más vemos, ¿eh? Qué más es. Gravay. Eh. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vende, oiga? A ver los taquitos al vapor. Estos son los días. Oh, ándale. Que primero calienta la tortillita también con el vaporcito, ¿eh? Sí, con el vapor, sí. Tiene que ser así. Sí. Ándale. Pásenle, pásenle. No tenga miedo a la cámara, ¿eh? Que andamos aquí grabando un ratito. ¿Cómo ve? Está bien. Para que luego vean allá en el internet. Buenas tardes. ¿Me necesitas al vapor, ¿verdad? Sí. No sé. Muy bien. ¿Ya les dieron su apoyo, Lupe? Ya. Ándale. Ya, qué bueno, qué bueno. Pues, oye, pero eso es. ¿Dónde se nos lo van, ¿verdad? Sí. ¿De cuántos meses les dieron? Dos. Oh. Es que sabe que ya vienen las elecciones. Por eso ya van a retirar mientras los apoyos. ¿Procampo? Oh, ándale. Mándenle un saludo, ya que estamos aquí grabando. ¿Cómo ve? Sí. Gracias. ¿A quién le manda a usted, chavita? Ya ni le saludé. Yo ni lo salgo. ¿Quién lo va a ver allá? ¿Quién? Antonio Salas. Antonio Salas. ¿Qué es suyo? ¿Nada más, amigo? Bueno, un saludito para él, que ya lo va a ver. Ándale. Aquí estamos bien. Vente, compadre. Ándale. Acá ya haciendo los taquitos, ¿verdad? Vamos, vamos. Deje para que se vea aquí en la cámara, con la salsita. Esta de comercio, uno para que diga que según tiene. Sí. Vine a grabar, pero sin dinero, ¿usted cree? Hay milita, marcarita. ¿Ustedes a quién le mandan saludos? Lupe. ¿A quién le mandan ustedes saludos? Pues a todos por allá. ¿Dónde la van a ver? ¿Dónde la van a ver? Ándale. Bueno, un saludito para todos ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. No me digan que van a correr, no le tengan miedo. Bien, conmigo. Y si ya ya nos van a descubrir. Sí. Bueno. No, ya si quiera, que la vea la gente. Y luego van, así. Quieren que salgamos, pero que guardemos la distancia. Y mire cómo estamos hablando. Creo que nos apretamos más. Bueno, pero si las veo con su tapabocas. Eso ya está muy bien. Sí, porque ya nos vean el pelo bien pintado. Ya se quitó el rebozo. Vea, vea ella si quiere salir presentable. A ver, a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me lo quiero pintar. No, 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 así, mamá, ya está bien. No, pues ya. No quedará a darme para la pintura. Yo ya me cansé de pintar. De tomo se despinta bien pronto, ¿verdad? No, no. Y bien. Oh, ándale. Eso no hayamos para un pagón y yo para la pintura, no. Hay quien tienen por ahí lejos que las vaya a ver. Porque le digo que aquí es para el internet y muchísima gente ve los videos. No, pues yo a mi hijo Ramón, es el que más nos ven. ¿Ramón? Sí, Ramón. ¿Él dónde anda ahorita? Él está en... 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 En Texas, en un poblado que se llama Brennan. Brennan. Ándale. Ahí están todos, pero el que más ves es Ramón, a veces Daniel también. Oiga, una vez miramos que así como hay aquí danza, allá también ya la pusieron, ¿verdad? No sé si sea de su familia o de quiénes. Sí, es en Brennan, sí, son mis hijos. Eh. Ellos son. En Los Ángeles está uno de mi nuera, que hacen la danza. ¿También en Los Ángeles? Sí. Oh, entonces ya se fue, digamos, la danza hasta Los Ángeles, ya se fue hasta Texas. Sí, ya. Cuando mi hijo Ramiro fue, él la fundó allá. Oh, ándale. Y ya se quedaron los otros muchachos para el 12 de diciembre. Sí, pues es una tradición que gente de aquí se la lleva para allá y qué bonito. Sí, y ella conmigo, la ven, que usted anda grabando, usted no era de Lupe. Eh. Sí. Ayer, nada menos que ayer me dijo, mamá, le dije, mira, pues yo supe que era de la sierra. No, dije. ¿De la sierra? Sí, no, de la sierra hay gente bonita. Ah, sí, sí, pero. Ya descendemos y ella es un. Y dijo, dijo, no, mamá, dijo, ella es de baracoles. Eh. Ah, y lo le dije, primero yo le dije que era de, que era de, hija de Toño, no, de Cuco Sánchez. Ah. Ándale. De la sierra. Sí, es de los Sánchez, pero es no era. No, 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 Sánchez no. No, mamá, ella es, hasta ayer dijo. Ándale, ve. Se me hace que ya me despido. Ay, si nos ven, hijos, los quiero mucho, mijo. Deje ir, eh. Ándale. Ándale, vaya el marido. Deje, ya, de verdad, ya. ¿Usted a quién le manda saludos? Pues a mis hijos, a Pedro, a Juan. ¿Cómo tengo una tapa allá? Ándale. A Juan, a Mundo, a Leti, y a Gustavo. A Erasmo, ya lo conté. No, pues ahora tengo toda mi familia. Ándale. Te saluda mucho, que aquí me están sacando, que estoy esperando que me van a hacer un peinado. ¿Dónde? Pasón, pasón. Bueno. Ándale, pues, eh. Ándale, pues, ahora sí ya me da gusto, yo lo saco con la sierra. No, 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 no. Eso no. Aquí andamos para ahí cuando se les ofrezca algo, que quieran mandarle por ahí decir algo a sus muchachos. Nomás háganme una ceñita y yo me arrimo y la ven. ¿Cómo sí? Sí. Ah, bueno, ya sabemos. Ahora sí se vean de eso. Bueno, ándale, pues, eh. Ándale. Nos vemos. Gracias, eh. Gracias. Y ustedes no dijeron nada, ¿verdad? Digan un saludo, hombre. Ella es mi nuera. Un saludo a todos los que lo miren, ¿me da? A todos los hermanos que están por allá en Indianápolis y Chigan. Y pues que aquí andamos y pues que les mandamos muchos saludos, que estén bien allá. Bueno, ándale, pues, es de su parte. Bel no dijo nada, pero... No dije nada. Pero bueno, un saludo para todos. Un saludo para todos. Estén bien. Ándale, pues. Dejen, voy acá a este otro lado a ver qué. Bueno, pues, agradezco a la señora Sara y a la señora Maura porque dirigen algunas palabras aquí al canal. Es bueno. Yo, como aquí detrás de cámara, pues, hasta se siente bonito porque también ellas nos toman en cuenta y en general todas las personas. Muchas gracias, amigos. Continuamos. ¿Y? ¿Contraba, gente, en la calle? Hola, ¿verdad? ¿Por qué no se puede trabajar? Eh, que dan días con los que te voy a trabajar. Llegaba ser bien, no, trabajando. Andale, Ofelia. Buenas tardes. ¿Ya le dieron su pago? Ya. Andale. Vamos, que no queremos hablar porque tenemos dinero. No, qué barbaridad. Ándale, pues, Dios, la ayuda, eh. Ándale. Yo, así, lo que me taparon en el peinado. Oiga, ya, creo que el tapio no ya no se detiene. No, ya no. ¿Ya llega el aire en el bajo de la cima? No, ahora, eh. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Pásenle. Vámonos. ¿Nos vamos a emborrachar ahora? Sí. ¿Nos vamos a emborrachar ahora? Sí. ¿Por cuál calle? Vámonos. Vámonos derecho a la cantina. No, no, no. Mira, no voy a decir que vamos a emborracharnos. No, pues si ya salió. Ya lo dijeron, diga. Sí, sí. Ya no tomamos. Ya habrá que trae su pago, ¿verdad? Su cheque. Ahí le mandé a que fuera a usar Rodolfi y no está. ¿Cómo la ves? ¿Y esa la transmiten hasta allá en otro lado? Sí. A mí ya me reclamaron de eso. Es que como se miran en... las miran allá, en el video, que ya le reclamaron a ella. Hermila me dijo, díganme para que se ponga bien el tapabocas. Ay. A ver. A ver cómo lo trae ahorita para que le vea a la muchacha, ¿verdad? No, bueno. ¿Y a poco de veras? Ya lo ven todos a uno, eh. Sí. Todo lo que están pasando de aquí, ya lo ven. Ay, pues saludos para mi familia, la que está allá por Carolina, eh. Ándale. ¿Carolina del Norte? Ay, Carolina. ¿A quién tiene allá? Son tres. Pedro, Jesús, Salvador. Óndele. No, pues si cuídense. Ahorita que la vean, ya les va a llegar el saludo. Ya, Alberto. Pues él está en Minnesota. Algo que le van a hablar, que ya lo miraron. Estoy bien y que se cuidan mucho de la peste esa que hay ahí. Bueno. ¿Eh? Y sí. Sí, este. Yo creo que a nadie nos vamos a escapar de esto. Sí, porque. Vamos a ver. Vamos a ver una hebrita. Bueno. Pues ándeles pues, los van a ver ahí toda su familia, eh. ¿Ya cuánto tiempo tiene que no los miran? Así ya en persona. ¿20 años? Y otros 21. Híjola. Pero sí les llaman así muy seguido, ¿no? Sí, de esos sí nos hablan, pero pues queremos ver en vivo. Bueno. Quiero platicar personalmente con ellos. Yo les mando saludos a toda la gente de aquí de San Antonio. Es una situación especial, eh. Toda la gente de aquí de San Antonio está por allá, eh. Bueno, ándeles pues. Cuando les llamen por teléfono, díganles que salieron en el canal. Así se vive en el rancho. A ver si me conozco. ¿Por qué no me conocen tampoco allí? ¡Ah! Como de que no digas el nombre para las personas que no lo conocen. Soy Melquía de Sarmiento Pacheco. Ándele. Ya ve. ¿Y usted? Yo, Elvira Argomanis, reciente. Es que fíjese que mucha gente se fue como hace 20, 30, 40 años, y ya no, la gente cambia. Por eso, dando el nombre. Sí. Para que se recuerden. Yo, yo, yo voy para nuevo. Y digan si la conozco. Ay, ay, ay. Va para nuevo. Yo voy para nuevo todavía, hombre. Bueno, en vez de cumplir, descumpla. Está empezando a vivir. Ya en vez de cumplir años, va para atrás. Voy para atrás. Voy a descontar yo. Bueno. Para atrás. Bueno. Ándeles, pues, eh. Un gusto saludarlos. Y gracias a usted también. Por favor, no se les vaya a olvidar suscribirse aquí al canal para ya lograr el reto de los mil suscriptores. Recuerden que un producto de aquí del rancho puede ser suyo sin que les genere ningún costo. Aquí seguimos saludando a las personas. Adiós, adiós. ¿Cómo están? ¿Cómo se acomodó? ¿Cómo se acomodó? ¿Cómo se acomodó? ¿Cómo se acomodó? ¡Saluden a la cámara! ¡Mami! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Que la van a ver desde lejos. ¡Ándele, Tere! ¿Para que manden saludos? Bueno, saludos a Houston, a Chicago, a Los Ángeles, a California, a toda California. ¿A quién nos van a mirar? ¿Quiénes? Todas. Todas. Las Sánchez. Las Sánchez. Las Sánchez. Las Sánchez. ¡Ándele! ¿Y a usted, Tere? Que estén bien. O sea, todas mis hermanas en Los Ángeles. ¡Ándele! ¡Chiga, Leti! Ya no han venido, ¿verdad? No. ¡Ándele! ¡Ándele! De parte de ustedes, ¿eh? De parte de nosotros, ¿eh? ¡Ándele, vayan! ¡Ándele, gracias! Ya casi estamos despidiendo aquí el video, amigos. Recuerden comentar los videos que yo les hago y compartir de esa manera nuestro canal llega cada vez más lejos. Apóyenos y aquí estamos para cuando ustedes gusten. Si alguien necesita que les grabemos un video especial, con toda la confianza lo podemos hacer. Muchas gracias por su preferencia y aquí seguimos en San Mateo. Recuerden, yo soy Alma Lorena. ¡Híjole, muchachas! ¡Ya les tocaba! ¡Ya les tocaba salir! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué vale, Mari? ¿Qué dices por ahí? ¿Qué hay de nuevo para San Martín? No, pues nada. Todo tranquilo. ¿Ya qué dice? ¿Ya está? Aquí visitando San Mateo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con la entrega del apoyo? Muy rápido todo. ¿Sí? Sí. Bueno, ándeles. Todo bien. Ándeles, pues ya hasta les interrumpí sus churros y nieve. Es que no nos permiten comer, señor. ¿De veras? No, ya acabaron. Acabando ya se vale. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Saluditos para todos. Esto fue Así se vive en el rancho. Ah. Ya.